Llegan desde la Universidad de Drexel en Filadelfia y decidieron compartir con los integrantes del proyecto SOSBOL Calidad de Vida, que bajo las riendas del profesor Juan Díaz agrupa a unos 80 trabajadores de diferentes sectores, todos mayores de 50 años, que cada domingo se entregan en cuerpo y alma la práctica de esa disciplina. En esta ocasión las inclemencias del tiempo impidieron ver en acción a los sospolistas, pero los visitantes conocieron todos los detalles del singular proyecto y se interesaron por aspectos como la integración de los equipos, las características de los mismos, el método de selección, los líderes individuales y hasta indagaron acerca de los que tuvieron una experiencia previa en la práctica del béisbol, ante lo cual les complació saber que aquí hay hombres con paso incluso por series nacionales y selectivas. Demostraron conocimiento de este deporte y preguntaron hasta cuál consideran ser el mejor pelotero cubano en la actualidad. Yo conocí por mi padre acerca de algunos jugadores cubanos, él tuvo la oportunidad de conocer a algunos de ellos, incluso cuando yo era pequeña me llevaba a los juegos, por eso crecí viendo el amor que tenía por el deporte. Y yo cuando veo este tipo de experiencia pienso en mi padre que le hubiera gustado ser parte de un proyecto como este, que lo más importante no es como tal el juego, sino también el compañerismo, la amistad que se forma entre los jugadores. Nosotros pensamos que este proyecto es una excelente oportunidad para los miembros de la comunidad, tener un proyecto que los integre a todos y que ofrezca oportunidades para las personas que tienen más de 50 años a mejorar su calidad de vida. Me hubiera encantado tener la oportunidad de participar en el juego, no solo por la práctica del deporte, sino también para mostrar la solidaridad y el amor que siento por el pueblo cubano que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. La universidad nuestra y la universidad de Drexel llevan ya varios años, incluso antes de la pandemia, haciendo este tipo de intercambio de estudiantes que vienen con grupos, son generalmente estudiantes de carreras de medicina o vinculadas al sector de la salud, pero que también buscan el vínculo de la comunidad, la salud y la equidad, que es por eso que el programa se llama CHE, porque es Community, Health and Equity. Y entonces, en la base de esos términos, ellos realizan varios encuentros, visitas, intercambios, con diferentes instituciones, proyectos comunitarios, como en este caso que estamos viendo acá. Y el resultado siempre es que ellos se van de acá, de nuestra provincia, de nuestra universidad, deseosos de regresar nuevamente y de mantener el proyecto. Es así que por tantos años se ha mantenido, porque los estudiantes aprenden fuera de su contexto natural cómo se vive en Cuba, cuál es la realidad cubana, y entonces se crean lazos también de camaradería entre ellos, porque ellos no necesariamente se tienen por qué conocer, ellos vienen de un grupo diverso de la propia universidad. Y el resultado siempre ha sido magnífico en esos términos. Nueva muestra de solidaridad y apoyo a la causa cubana, y nueva experiencia para Juan Díaz y su entusiasta tropa, esa que ya por espacio de 10 años convierte cada domingo en jornada sagrada para mejorar su calidad de vida en un terreno de Sosbol. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.